Una más desde el foro Fonovisa Ahí le va esta canción bonita Si te quieres ir mamita, que te vaya bien Te vas ¡Súmele primo! Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y si ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Tal vez has de pensar Que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos De ti me enamoré Al fin De tus mentiras Y tus engaños Yo me libré Y buscaré En otro amor Quien me quiera Como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio Te vas Solo de tus enteras Mija Te vas Te vas Tal vez has de pensar Que te voy a detener No sé No sé No sé No sé Ni cómo diablos De ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Al fin De tus mentiras Y tus engaños Yo me libré Yo me libré Y buscaré Y buscaré En otro amor Quien me quiera Como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio Bueno más Mamacita